Castillo del General Martínez, patrimonio cultural inmueble, arquitectura civil. Inmueble de arquitectura alemana, construido en la finca El Cerezo, hacia 1927 a 1929, por encargo del general Jorge Martínez Landínez. Como militar participó en la Guerra de Secesión de Panamá, en 1903, cuando se separa Panamá del territorio colombiano al llegar a la Legión Norteamericana para obtener el Departamento de Panamá. Sale durante un año como exiliado en el barco crucero Bogotá. Se declara opositor tachando de cobardes y traidores a los militares de la época que no combatieron los acontecimientos. Entre tantas historias, se asocia su contacto directo con militares alemanes, pues fue invitado por los mismos a Europa. Sesquilé, maravilla natural, cultural y turística de Cundinamarca.